¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Una campaña bien financiada que incluye, opiniones con dudas, sobre el accidente en Puebla, notas que confirman, atentado y un buen ejército de bots. Su objetivo, sembrar la confusión sin un solo indicio o referencia a evidencia. Nada, solo desinformación. JZ8TIC6 UI, Jesús Robles Maluf, arroba Robles Maluf, December 25, 2018 Tales acusaciones circularon como lumbre, sin embargo, aquello fue posteriormente señalado como producto de bots, cuyo objetivo era tergiversar los hechos y sembrar confusión. Los bots no descansan ni en Navidad fue uno de los comentarios que surgieron tras la avalancha de hashtags desaprobatorios, sin embargo, fueron los mismos cibernautas quienes hicieron frente a la situación expresando que fue un trágico accidente que se sigue investigando. Así es. Los bots, los trolls y los sembradores de odio no descansan HTTPS, colon, slash, slash, t.co, slash, iq7fapcudge, genero viemil, ad genero viemil, ad genero viemil, december 25, 2018, pronto, Sergio el hashtag. Entre las figuras públicas que lo utilizaron se encuentran los diputados Tatiana Klopp, Sier, Mario Delgado y la senadora Zidlai y Hernández. El gobierno de México sabrá honrar su responsabilidad, esclarecer a plenitud el lamentable suceso. Es importante evitar la especulación y las noticias falsas. Por respeto a los seres queridos de quien es perdiar en la vida, hagamos un. ¡Suscríbete al canal!